Bueno, en este caso vamos a enseñaros un poquito que os lo he enseñado de cerca lo que es la báscula pero hay que verlo bien realmente sobre el terreno lo que es unos palos, unos bastones en este caso son de Nordic Walking, ojo, no son de trail pero bueno es algo que a mi me gusta porque los de trail normalmente no son fijos y estos son de Mono Tramp, vale en este caso lleva un 35% de fibra de carbono y el resto creo que es fibra o aluminio, eso ya no lo sé vale, modelo Gabel S2 para ser exactos Casa Gabel que es italiana y el modelo S2 que se ve así S2, vale, pesan 150 y pico gramos, vale, bastante ligeros, sin dragonera con la dragonera pesan pues me parece que son 15 gramos de dragonera aproximadamente la dragonera es de enganche rápido moderno que eso está muy bien, es un detallazo vale, el puño es de goma no es de corcho entonces claro, los de corcho pesan menos ¿qué cosas buenas y malas tienen los de corcho? tienen bueno, que pesan menos ¿qué decían? que no retenían ¿qué era? están menos fríos, ya no me acuerdo había alguna cosa que decía ahí pero bueno yo siempre me gusta más el de goma el de corcho pesa menos es la ventaja que le veo pero con el agarre nada que ver el de corcho se te resbala y este lo enganchas y esto agarra que la leche vale, entonces la tracción de así es buenísima en goma cosa que en corcho pues tienes que echar mano de dragonera o apretar bastante entonces este lo bueno que tienes que sin dragonera agarras bien ¿vale? entonces ¿qué tiene la dragonera? pues lo he explicado antes pues que tú te la colocas vas así vas corriendo ta 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 lleva los bastones en la mano vale tú vas con los bastones en la mano clac 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 dices que llega un trozo que los voy a usar bastante pues le metes la dragonera le metes el click aquí a ver si se ve le metes el click así clac y ya vas enganchado ¿veis? ya va enganchado el bastón ¿vale? y ya podéis trabajar con él ¿vale? que dice hostia que me los voy a quitar pues apretas con este dedo mismo a ver si lo hacemos ahí y ya está lo iré a la escuadra de humanos ¿vale? y te sueltas la dragonera y esto sigue enganchado para no tener que estar quitándote y poniendo ¿qué cosa buena tiene? que la dragonera en la mano quizás habrá que probarlo sea menos molesta que aquí oscilándote y haciendo oscilación y luego tener que pasar la mano cada vez entonces quizás sí hay algún corredor que ya lo habéis visto últimamente algún corredor que ha ganado alguna carrera buena que usa el método este rápido ¿vale? lo que no sé si existe algún modelo de trail con el enganche este rápido eso ya no lo sé normalmente son de corcho y la dragonera no la he visto en cierre rápido pero posiblemente haya clic rápido también en modelos de trail específicos ¿vale? y ya está ¿vale? no hay mucho más la parte de aquí atrás es fija no le podemos poner a la bandera de nieve pero bueno esto es un poco mixto vale un poquito para todo vale un poquito para nieve vale un poquito para hoja vale un poquito para barro sin ser exagerado y tal inconveniente si lo tienes que pasar por una mochila que lleva agujeros pequeños no lo vais a pasar eso es un inconveniente de este método ojo con eso duración y flexibilidad y tal pues habrá que probarlo no lo sabemos y no podemos ponernos a doblarlo porque lo doblaríamos lo partiríamos no podemos hacer la prueba esa vale así que nada simplemente voy a hacer una una pequeña nada movimiento por aquí con ellos y así veis un poquito la idea pero vamos que no hay mucho que no hay mucho que investigar en unos palos vale pues nada y ya pues palo para arriba palo para abajo no hay mucho que que complicarse la vida vale simplemente pues es eso depende como te guste depende en que momento pues la gente irá a doble palo o irá a palo alterno ya está no hay mucha mucho tema con esto vale y ya está cuando no pues soltaremos dragoneras una otra soltamos dragoneras nos los echamos aquí hay un cierre que lleva que viene en serio un clic para hacer un clic y cogerlos yo no sé si usaré ese clic o pondré algún tipo de goma aquí en en este paso que hay algún tipo de goma para cogerlos así como una gomita porque va bien que no se te muevan mucho cuando están en la mano los dos juntos que no te oscilen vale entonces va bien por el lado vale pues venga no me enrollo más los bastones no tienen mucho secreto y es usarlos y ya está y la durabilidad pues hasta que no le metamos traya nos